¡Hola! Me llamo Tostado. Yo toco mi guitarra. Me gusta tocar la guitarra mucho. Estos se llaman cadenas y trastes en el día pasón. Yo toco notas y acordas allí. Por favor. Estos se llaman clavijas sintonizador. El cuello. El cuerpo. Y las perillas. Mis guitarras son muy bonitas. Y sonan muy buena. Ahora mirame. Estos se llaman. 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 Me encanta. Adios. Me encanta español. Adiós.